Esta es la historia de un yogur muy especial. Un yogur que con sus tres sabores, fresa, vainilla y natural, es deseado por todos en la familia. Y no importa dónde te lo tomes, con el sabor de yogur rica podrás disfrutar de una mágica historia. Acompáñanos en nuestra aventura. Por la compra de 250 pesos de yogur rica en los establecimientos participantes, recibirás un boleto con el cual tú y tu familia podrán ganar el viaje de sus sueños y premios instantáneos. Vive la magia con yogur rica. Menos azúcar, mejor sabor.